No hay nada que genere la euforia en una audiencia de wrestling como un buen regreso, ¿no es verdad? Son un medio de generar impacto casi, escúchenlo bien, casi infalible. Porque también, seamos sinceros, requieren de su debida construcción, la cual pueda llevar a la expectación por parte del público, dando así como resultado ese estallido de emociones incontrolables que tanto se busca. Bueno, hoy el escenario para estos momentazos será Summerslam, aprovechando lo que nos ha dejado la que fue realmente una disfrutable edición en este año. Como siempre, ya saben que no hay un orden en específico para este conteo, y que si consideran que a su servidor se le olvidó un regreso importante, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Puede que la única excepción notoria sea la del regreso de Rey Misterio en 2007, pero ya saben que no me gusta repetir seguido temas recientemente tocados, y en el video con los momentos impactantes del enmascarado, el cual pueden checar en el canal, repasamos su retorno en el mencionado año 2007. Ahora sí, con esto ya especificado, no queda nada más por añadir, vamos a arrancar de una buena vez, espero que lo disfruten. Pueden apostar lo que quieran a que me alegró bastante haber aguardado a que la iteración de este año de Summerslam transcurriera para poder hacer este video, porque así de esta forma agrego a la lista este triple épico regreso que presenciamos hace unos días. Luego de que Bianca Belair cerrara su atrapante historia ante Becky Lynch superándola una vez más por el campeonato femenil de Raw, Bayley hizo su tan ansiado regreso de una lamentable lesión que detuvo el increíble paso que había desarrollado desde la época de pandemia en la programación en la que se convirtió en un estandarte de esta división. Más de un año en el que en más de una ocasión el público clamó por su retorno sin que éste pudiera llegar, pero finalmente el pasado 30 de julio de este 2022 decidió reaparecer para arrebatarnos el aliento una vez más. Pero no venía sola, se vio acompañada por otras ausencias notables. Dakota Kai, luchadora que ya había probado todo su potencial en la marca de desarrollo de la compañía NXT durante años, mostrándose también lista para dar el siguiente paso hacia el elenco principal tratando de hacer así algo nuevo y diferente. Sin embargo, las esperanzas se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos cuando fue liberado de su contrato en abril de este año, liberación que se dio por la aparente inconformidad de la luchadora con el rumbo al que la empresa se estaba encaminando. Justo cuando ya todos veían su historia en WWE terminada y sin vuelta atrás, aquí viene el factor Triple H y la trae de regreso como una estrella a tomar en consideración en un escenario del peso de la fiesta más caliente del verano. Finalmente, también con una lesión que la dejó fuera de acción desde abril de este 2022, tenemos a otra elegida del juego, una de las competidoras con mayor facilidad de robarse el espectáculo con cada performance que tiene en el cuadrilátero, la siempre asombrosa y sensacional Io Shirai, que ahora será mejor conocida como Io Sky. Cerrando con broche de oro algunos de los minutos más impresionantes de tiempo reciente en esta organización, en SummerSlam y quizás hasta en esta industria, así es como se ha forjado una nueva y prometedora facción con todos los elementos para triunfar gente, una combinación infalible de talento y cualidades excepcionales que no dudo pongan de cabeza la división femenil entera de WWE. Lo único que bastó para mandar el mensaje fuerte y bien claro fue un careo ante la EST de WWE y una Big Time Vex que nos sorprendió también haciéndole el aguante a su acérrima enemiga de los últimos meses, Bianca Belair. Puede que sea trampa porque estoy poniendo 3 al precio de 1, pero hey, no pude resistirme, ok. En 2020, una vez que la pandemia se desató llevando a la inminente cuarentena a nivel global, Brock Lesnar, la más grande figura de WWE de los últimos tiempos, aprovechando su estatus intocable como la máxima atracción del Pro Wrestling en Estados Unidos, simplemente empacó sus cosas, se despidió de todos y se largó. No sin antes, claro, hacer el trabajo correcto poniendo over a Drew McIntyre en WrestleMania 36, dejando de esta manera el campeonato máximo. Ahora, es verdad, ver a la bestia encarnada irse y regresar una y otra vez, pues no es nada del otro mundo, ¿verdad? Así ha sido desde hace una década, más o menos. Sin embargo, la gran diferencia en esta ocasión es que ese regreso típico parecía no presentarse, y si los reportes de los medios especializados eran de creerse, no existía una fecha clara para tenerlo de vuelta. Porque, bueno, se entiende, no iba a arriesgar a comprometer a su familia, y de esta forma se aisló por completo. Entonces, el 21 de agosto de 2021, con tantos meses de espera, y justo cuando ya no se estaba hablando tanto del tema, Brock Lesnar resurgió para hacer estallar el enorme Allegiant Stadium en Las Vegas. Luego de una fantástica batalla de luminarias entre Roman Reigns y John Cena por el Campeonato Universal, ahí es donde la bestia encarnada consideró tenía su mejor momento para hacer su retorno. Totalmente cambiado, con la trenza en el cabello, barba digna de un leñador, y vestimenta de auténtico vaquero, o de fan de Julián Álvarez, alguna de las dos. Lesnar se postró ante el aparentemente invencible jefe tribal, y sin decir una sola palabra dejó saber sus intenciones al instante. Un interesante rumbo creativo, al menos en ese momento, porque aunque ya los habíamos visto en múltiples combates, y una historia que realmente no había atrapado a muchos, ahora eran personas diferentes, es cierto. Este es uno del que hablamos brevemente en un video reciente, durante ya el mítico debut del conjunto de rebeldes novatos, provenientes del nuevo concepto en la programación de WWE NXT, conocidos como The Nexus, Daniel Bryan, sin duda alguna uno de los rookies más prometedores en esta agrupación, se tomó muy en serio las hostilidades y asfixió al anunciador Justin Roberts, con su propia corbata en lo que pudo haber pasado desapercibido, porque vamos, no fue tan terrible ni tan gráfico en mi opinión, pero que un patrocinador de la compañía simplemente no pudo ignorar. Esta marca de juguetes, cuyo nombre va a permanecer en secreto, y solo lo vamos a definir como que empieza con Má y termina con Tell, provocó el despido inmediato e injusto, si me lo preguntan a mí, del talentoso In Ring Performer días adelante, que no tardó en causar la ira de los fanáticos más expertos, que no podían creer la clase de error que World Wrestling Entertainment estaba cometiendo, dejando ir así como así a un atleta de la calidad del dragón americano. Los cánticos con su sobrenombre se hicieron una constante en la programación, y la compañía tuvo que recapacitar, sabiendo muy bien que no podían desperdiciar a un talentazo así como así. Luego de que en el kayfabe haya sido expulsado por The Nexus como excusa para su desaparición, Daniel Bryan recibió una disculpa de parte de los altos mandos de WWE, y además se llevó uno de los mejores regresos de tiempo reciente en la fiesta más caliente del verano, el 15 de agosto, ya que fue revelado como el miembro que el equipo de WWE necesitaba urgentemente para contrarrestar la amenaza de The Nexus en el evento estelar del show, una lucha de 7 contra 7. El American Dragon fue recibido con los brazos abiertos, y completa alegría del público que realmente lo estaban esperando de regreso, y es así como comenzaba uno de los viajes más legendarios en toda la historia de esta organización. Aquí vamos a hacer un poco de trampa nuevamente porque vamos a recopilar dos regresos en un solo puesto de listado. Primero vamos al 2011, un desesperado Christian ya ha agotado todos los recursos imaginables para poder seguir en la búsqueda por el campeonato mundial pesado ante quien se había convertido en su más grande pesadilla Randy Orton, y ahora que había conseguido hacerse con el gran cinturón dorado una vez más, iba a buscar de cualquier forma por cualquier medio mantenerlo en su poder, así que prometió a todos que para el siguiente episodio en su saga ante el máximo depredador por la presa en cuestión, que iba a tomar lugar el 14 de agosto en Summerslam, tenía una gran sorpresa que iba a terminar siendo su garantía, para derrotar así a la víbora y continuar como titular del mundo. No se dieron muchos detalles al respecto, pero no hacía falta ser todo un genio o un detective para imaginar de qué se trataba esta sorpresa del Capitán Carisma. Él presentó al hombre que iba a estar en su esquina para ayudarlo a retener el World Heavyweight Championship. Se trataba obviamente de su mejor amigo de toda la vida, la superestrella categoría R, Edge, que causó furor en el público luego de ya algunos meses de su inesperado y trágico retiro. El máximo oportunista estaba fascinado con poder sentir nuevamente esa emoción que solamente un recinto a capacidad en el wrestling podría darte. Abraza a su hermano del alma y se hace con un micrófono. A pesar de que sus lesiones lo forzaron a dejar lo que más ama, competir en un ring, de alguna manera se sintió contento porque, al marcharse, pudo dar una especie de pase de... de antorcha a Christian. Él logró ganar el título mundial de los pesos completos y nadie lo merecía tanto como él, como el Capitán Carisma. Edge estuvo de acuerdo con él en que no fue justo que se le colocara en una lucha con la presa en juego tan solo días después de su difícil coronación ante Randy Orton, pero entonces Christian comenzó a quejarse. Se siguió quejando, se quejó un poco más, semana tras semana tras semana tras semana tras semana tras semana. Y luego con todo eso logró recuperar el Big Gold Belt. Sí lo logró, es cierto, pero... ¿Por descalificación? ¡Qué aburrido! Edge admite que hizo cosas despreciables en su momento, pero jamás se escondió detrás de abogados ni de documentos. En algún punto Christian se convirtió en una desgracia para sí mismo. Y como su mejor amigo, la superestrella categoría R tenía que ser honesto con él. No sabía que se iba a convertir también en una perrita chillona que se queja de todo. Y así ves como el máximo oportunista abandona el coliseo, dejando que su hermano del alma lidie con sus asuntos como todo un hombre. Dando una bastante buena promo en el proceso si me lo preguntan. Avancemos ahora 8 años y con la fiesta más candente del verano llevándose a cabo en el legendario Sky Dome en Toronto, Ontario, Canadá, no se podía perder la oportunidad de que la figura local más importante de los últimos años hiciera una aparición que encendiera al respetable. Con un Elias dando un concierto con el que pudo reírse a costa de los canadienses presentes, la superestrella categoría R resurgió para parar su irrespetuosa presentación y en esta ocasión no requirió ni siquiera de una sola palabra para causar impacto. Bien dicen que las acciones hablan más que las palabras. Esta era la primer Spear que veíamos en años del máximo oportunista, lo que no solamente resultó en un gran momento para SummerSlam, sino que también revivó las esperanzas de volver a ver a Edge compitiendo en el cuadrilátero, especialmente con los rumores que rondaban las redes en ese momento. Esta era la semilla que WWE plantó muy bien para avisarnos que uno de los más grandes de todos los tiempos tendría su segunda oportunidad. En el SmackDown del 28 de febrero de 2020, el nuevo campeón Universal Goldberg se vio encarado por Roman Reigns para, sin tantos rodeos, recibir el desafío directamente de su parte. El perro mayor quería una lucha por el título estelar para la 36ª iteración de WrestleMania, y con un mito de WCW que nunca ha dicho que no a ningún reto, solamente bastó este intercambio de palabras para que la lucha fuera oficializada. Uno de los combates de ensueño, de Vince McMahon exclusivamente, por supuesto. Desafortunadamente, en los planes del jefe de la junta directiva no se encontraba una pandemia a nivel global que alterara todo el panorama. Con la leucemia en el historial de Roman Reigns convirtiéndolo en una persona de sumo riesgo en cuanto a los contagios se refiere, él se vio forzado a tomar una decisión por su bienestar y por supuesto el de su familia también, así que se retiró de la competencia al menos hasta que las cosas pudieran mejorar, quedando reemplazado por Braun Strowman en la contienda por el Universal Championship ante Bill Goldberg en la vitrina de los inmortales. Nos trasladamos entonces al 23 de agosto. WWE estrenaba el Thunderdome, que aunque fuera de forma virtual, permitía por lo menos esa sensación de interacción con los fanáticos bien resguardados en casa y bien cuidaditos. Y Summerslam recibió el eslogan de Jamás lo podrás ver venir, you'll never see it coming. Y podríamos decir que fue cierto para el final del pay-per-view. Después de una caótica y destructiva guerra entre The Fiend, Bray Wyatt y Braun Strowman por el oro universal, Roman Reigns hizo su verdaderamente sorpresivo regreso para atacarlos ambos sin piedad como si no fuera nada, aprovechando lo maltrechos que de por sí ya se encontraban, dejándolos así en el suelo. Lo interesante de esto era la actitud que estaba demostrando el perrazo. Sus expresiones no eran las de siempre, se mostraba mucho más intenso y determinado que antes, casi como si estuviera molesto, como si estuviera sacando algo muy importante que llevaba tiempo dentro de él. El retorno fue bastante bueno, un gran cierre para Summerslam, pero no podríamos ni imaginar lo que se vendría después. Este era apenas el génesis del jefe tribal en WWE. Luego de haber sido derrotado por Edge en una dramática lucha con mesas, sillas y escaleras en el pay-per-view One Night Stand del 1 de junio del año 2008, Undertaker se vio forzado a abandonar la WWE como parte de la estipulación en dicho combate que también tenía en juego el Camperato Mundial Peso Pesado. Tras meses de esta personal enemistad escalando gradualmente, la superestrella Categoría R imaginó haberse deshecho de forma definitiva de su más grande terror. Pero, con el fenómeno de WWE, nunca se puede decir que nunca, ¿verdad? Edge terminó por cometer el peor error que pudo haber cometido y provocó la furia de su esposa a la gerente general de SmackDown Vicky Guerrero. Y no hay nada más peligroso que una mujer con el poder de Doña Vicky despechada, ¿cierto? Los días de favoritismo para el máximo oportunista quedaron atrás, y aunque trató de disculparse con el supuesto amor de su vida, ya era demasiado tarde. La GM le iba a dar un castigo ejemplar a Edge. Le devolvió su trabajo al enterrador y de paso los pactó a ambos en un combate dentro de la imperdonable celda infernal para Summerslam el 17 de agosto. Esta era la peor catástrofe posible para la superestrella Categoría R, pero ya le había llegado la hora de pagar por todos sus pecados. El hombre muerto se alzó de entre la oscuridad para ponerle una conclusión ya mítica a la fiesta más grande del verano junto a un Edge que a pesar de todo estaba dispuesto a hacerle frente a sus más grandes miedos. Fue una lucha fantástica de principio a fin en la que el storytelling pasó a primer plano dejándonos ver la clase de odio que este par habían gestado uno por el otro. Hubo destrucción, grandes spots y tensión al por mayor. ¿Quién iba a llevarse la última carcajada en este intenso feudo? Bueno, el fenómeno ya le tenía muchísimas guardadas al máximo oportunista y nadie podía detenerlo en su misión para arrebatarle su alma de una buena vez, venciéndolo con la tumba rompecuellos y algunos de los ataques con los que Edge le había hecho sufrir meses atrás. Pero la victoria esta vez no le era suficiente a Taker, así que para garantizar la conclusión absoluta en esta historia, el amo y señor de las criaturas de la noche, mandó hasta las mismísimas profundidades del infierno a la superestrella Categoría R, una imagen ya icónica de SummerSlam, y muchos están de acuerdo en que se puede tratar del mejor main event en toda la historia del pay-per-view veraniego por excelencia de WWE. Hablando de platillos principales de Categoría en el legado de The Biggest Party of the Summer, al año siguiente, el 23 de agosto de 2009, WWE nos volvió a regalar un duelazo final con calidad incomparable gracias a otra estupenda rivalidad que tenía cautivado al público entero. Hablamos claro del encontronazo con mesas, sillas y escaleras por el World Heavyweight Championship entre los polos opuestos, el disciplinado CM Punk y el enigma carismático Jeff Hardy. Un choque frenético impregnado de drama que dejó un sabor agridulce en la fanática da presente, ya que si bien acababan de ver un combatazo, también fueron testigos de la caída del consentido Jeff Hardy. El malévolo Punk había probado su punto y dejó claro que era mejor que su antítesis, y no podía perder la oportunidad de restregárselo en la cara tanto al enigma como a la muchedumbre, celebrando sobre el abatido cuerpo de su rival. Pero entonces, las luces del recinto comenzaron a, bueno, aparentemente a fallar, hasta que de la nada... Un sonido fúnebre que señalaba una vez más el inminente ascenso del hombre muerto, así como también la perdición de CM Punk. En lugar de un maltrecho Jeff Hardy en la lona, ahora se encontraba el fenómeno resurgiendo de entre las cenizas, luego de meses de ausencia tras su magnífico combate ante Shawn Michaels en WrestleMania 25. Taker rápido le hizo saber al disciplinado a qué venía, y le arrebató su sonrisa arrogante con una garra de ultratumba que dejó al filo de su asiento a cada espectador justo antes de que la emisión de SummerSlam 2009 concluyera. Sé que Undertaker tuvo otros dos regresos en este pay-per-view, 1994 y 2010, pero para mí, el de 2008 y el de 2009 son los que realmente valen la pena. Luego de semanas de autoproclamarse el único legítimo monarca en la historia de WWE, metiéndose constantemente con el comentarista Jared King Lawler, el rey Booker recibió una enorme sorpresa justo antes del pay-per-view veraniego por excelencia, siendo pactado para combatir ante Triple H, que tras una terrible lesión en enero de aquel año 2007, por fin iba a regresar a reclamar el trono en SummerSlam la noche del 26 de agosto, en la que prometía hacer la máxima confrontación para definir al legítimo rey entre reyes en esta organización. La publicidad del pago por evento estuvo fuertemente enfocada en el arribo del juego, y vaya que rindió frutos, porque la fanaticada no podía dejar de hablar de su regreso. Llegó el momento de la verdad, y con una entrada como solo el asesino cerebral podría recibir, estaba de vuelta luciendo un físico impresionante. Este tiempo fuera parece que logró rejuvenecer por completo a Triple H, que fue recibido con una escandalosa reacción, y ante un recinto que no pudo hacer nada más que entregársele por completo. Triple H se vio enfrascado en un competitivo duelo ante el talentoso y también villanesco King Booker, que no simplemente se arrodilló ante el Rey de Reyes y se dejó derrotar, pero igual no había manera de que el ganador de la más reciente edición del Rey del Ring, pudiera aguarle la fiesta al juego, ni siquiera con la asistencia de la reina Charmel. Booker falló el Harlem Hangover machetazo de pierna giratorio desde la tercera cuerda, y ahí el asesino cerebral aprovechó con su infalible pedigree para la cuenta de tres. Bueno, ¿qué les puedo decir? Así es como se hace un regreso triunfal a la cima. Larga vida al rey. 18 de enero de 1998 Esa es la fecha en que The Undertaker combatía ante Shawn Michaels en una siempre lúgubre y peligrosa contienda de ataúd por el campeonato máximo de la entonces llamada World Wrestling Federation. El cerrado encuentro entre estos clásicos contrincantes se complicó en un punto cuando vimos al chico rompecorazones lanzado fuera del cuadrilátero por encima del ataúd, pero que no logró saltarlo por completo, impactando de lleno su espalda baja, lo que al menos hasta donde se sabe a día de hoy le causó una grave lesión en la espalda que aunque no lo incapacitó de inmediato, permitiéndole finalizar esta lucha e incluso ganarla, así como también defender el WWF Championship frente a Stone Cold de Steve Austin en WrestleMania 14 sí lo terminaría llevando a un retiro indefinido una vez que perdió la presa estelar ante el nuevo ícono de la organización en esta nueva era de la actitud, la Serpiente Cascabel. El Showstopper tendría diversas apariciones durante los siguientes años, pero se trataría únicamente de, digamos, cameos esporádicos en diferentes roles, no como un competidor en activo. Y fue así que cuatro años después, cuatro años hasta el 2002, que finalmente nos dio una señal de un posible regreso ahora sí oficial, siendo el miembro sorpresa de la agrupación New World Order NWO, acompañando a uno de sus mejores amigos de toda la vida, Kevin Nash. Bueno, después de que todo el asunto con el nuevo orden mundial no llevara absolutamente nada, HBK se encontró en un camino que parecía tener muchísimo más potencial. Hablamos de un reencuentro con el hombre con quien había forjado el stable más transgresor en la compañía justo antes de su inesperado retiro de cuatro años. Triple H. Una reunión de D-Generation X era casi inminente. Pero entonces, el juego, el juego, vaya, nos dejó claro no querer volver a la sombra de Michaels. En su ausencia, el asesino cerebral ascendió peldaños, le costó mucho trabajo, y con los métodos que haya sido, eso no importa, nadie podía negarle su estatus ya como una de las figuras más prominentes en la WWE. Triple H engañó a quien fuera su mejor amigo y lo traicionó para dar comienzo a una de las mejores historias, no, ¿saben qué? Sino que la mejor de mejores amigos transformados en los más acérrimos enemigos en esta industria. Al juego no le bastaba con darle la espalda a Shawn Michaels, e incluso trató violentamente de impedirle su regreso al cuadrilátero. Pero HBK aún tenía mucho que probar. Y luego de cuatro largos años, cuatro largos años alejado, no se iba a dar la vuelta y caminar hacia el olvido absoluto así como así. Así que en la que yo considero la más grandiosa iteración del pay-per-view veraniego número uno de WWE la noche del 25 de agosto, este par de leyendas se verían cara a cara en la única confrontación que podría satisfacer sus ganas por destruirse. Un combate sin sanciones. Todo era permitido, y vaya que eso lo pudimos atestiguar de primera mano. No se guardaron nada, fue una guerra brutal y devastadora, que dejó en completo asombro al respetable, presenciando a un Shawn Michaels que parecía el mismo de siempre, como si ni un solo día hubiera pasado desde su partida. Seguía fascinante, seguía explosivo y atrapante como siempre. Y aunque la crueldad desmedida del asesino cerebral por poco lo saca de circulación una vez más, un recursivo paquetito de HBK le trajo la victoria llevando al éxtasis definitivo de los espectadores. Claro que el desgraciado antagonista en esta historia no le dejó gozar de este regreso triunfal al showstopper, atacándolo inmisericordemente con su mazo en la espalda tras el quite. Pero igual no importaba, no hacía diferencia. Se había creado un encontronazo y momentazo de proporciones míticas en la fiesta más candente del verano. El storytelling, la emotividad y la espectacularidad que envolvieron este relato, me parece que convierte en este resurgimiento de Shawn Michaels en el más destacado que se haya visto en este pago por evento. ¡Suscríbete al canal!